Hola. Hola. ¿Cómo amanecieron tu papá y doña Francesca? Los dejé dormiendo en un sillón. Deben estar con una resacaza. No es gracioso. Rompiste un vino carísimo y terminaron tomándose un sacarrón chas espantoso que casi los envenena. Pero ya pasó. Ah, ya pasó. Sí, simplemente ya fue. Ya fue. Así de fácil. Así de fácil. Yo no puedo ser tan fresca. Eso no tiene nada que ver con la frescura. Entonces tiene que ver con idiotes. Oye, no me gusta nada que me trates como un idiota. Entonces no te comportes como tal. Cuando quieras puedes ser muy hiriente, ¿sabes? Mi mamá me dice que con eso no se nace, que eso se aprende. Tú tratas a la gente como te trataron. Vete. Perdón, no fue mi intención. ¡Vete! ¿Pasa algo? Te está molestando. ¿Qué pasa, amor? He recordado algo que ha hecho que la sangre se me suba a la cabeza. Ah, eso se llama resaca, Penoni. Ya, respeta, respeta. ¿Crees que haya videos? ¿No tendré que comprar algo a Chimá? Eh, ya, mucho cuchicheo, pero ya. ¿Aceptan o no aceptan el reto? Sin presiones, sin presiones. Explíquenos de qué se trata. Ya les dijimos, pues. Es un concurso de talentos. El que gane será considerada la mejor familia de las nuevas lomas. Ah, ¿qué tal? ¿Qué es esto? Las bases del concurso. Las hicimos anoche. Sí, denle su chequeada, pero no creo que tengan nada que objetar. Le con cuidado, Diego. Tanta formalidad de los González me hace sospechar. Ah, bases del concurso. Los González y Maldín y Montalbán demostrarán sus múltiples talentos artísticos ante el jurado conformado por el señor Chamán, el insoportable Pierre y el padre Manuel, quien lo presidirá y garantizará la imparcialidad de los votos. De resultar ganadores, los Maldín y Montalbán disfrutarán de todo un fin de semana sin la presencia de los González en las nuevas lomas. ¡Un fin de semana sin verlos ni oírlos! ¡Me parece maravilloso! Bueno, eso sí ganamos nosotros. Y en el supuesto caso de que ganaran ellos, si nosotros ganamos... Y así será. Tenemos que intercambiar de casas por un fin de semana. ¿Qué? ¿Qué? Con mayordomos incluidos. ¿Con Peter y Hiro? ¡Y no, bache! Necesito sentarme. ¿Te está molestando? ¿Qué, Anel? No, ¿cómo crees? Te escuché un poco alterada. Mi papá se la pegó ayer y estoy a cargo de todo el restaurante. ¿Y tú? ¿Qué haces acá? Acá trabajo. Anda, encárgate de las mesas, por favor. Cuando Cris no viene, él lo cubre. Ale, no me gusta que ese tipo te ronde. No me ronda, Remo. Mira, tengo un día bien pesado y no me estás ayudando. Perdón. Sí, este... Bueno. ¿Quieres que te ayude a pelar papas o algo? No, no, tranquilo. Solo conversemos mientras termino con esto. Ya. ¿De qué te puedo conversar? Ah, ¿viste la serie que te recomendé? No. No? Ok, no importa. Pero la voy a ver. Así que no spoilees. No, para nada. Ya. Cuéntame. Cuéntame un poquito. Ya, bueno. Trataba de un superhéroe que se había ido hace tiempo de la pantalla y regresó en una nueva película de otro superhéroe que es nuevo, que lo hace un actor reconocidísimo a nivel mundial. y pasa que salió en una escena post crédito. ¿Qué fue, hermano? Bueno. ¿Ya podemos hablar? No aceptamos el intercambio de casas. Bueno, ¿y qué proponen? Nada, simplemente no aceptamos el reto. Listo. Familia, hemos ganado por Walcove. ¡Bien! ¡Tres hurras por los González! ¡Hipla! ¡Hipla! ¡Hipi! ¡Hipi! ¡El momento! Los maldini Montalban, jamás nos rendimos. ¡Bien dicho! ¿Y qué quieres decir con eso, Francesca? Y enfrentaremos a los González. ¿Y si perdemos? ¿Vamos a vivir en su casa? Y ellos en la nuestra. Me niego rotundamente. A mí también me pareció una locura, pero pensándolo bien, nosotros ya vivimos la experiencia de vivir como ricos. En cambio ustedes no saben nada de cómo es vivir como la clase trabajadora. ¡Clase trabajadora! ¡Ay! ¡Qué manera leganda de definirse! Entonces quieren sensibilizarnos para que empaticemos con ustedes. ¡Qué tercermundistas viejito bien básico! ¡Oye! ¡Respeta a mi papito, ah! ¡Eh! ¡Somos diferentes! ¡Sí vivimos diferentes! ¡Pero no somos peor ni mejor que ustedes! ¡Eh! ¡Don Gilberto, por favor! ¡No hay punto de comparación! Su afirmación carece de fundamento. ¡Así es! Si no sabe cómo vivimos en nuestro propio jato, no lo puede asegurar. ¡Ah! Entonces nos están ofreciendo la maravillosa experiencia de vivir como unos pesuñetos. Cera de miedo, oye. ¿Qué te vamos a tener miedo a ti, vagoneta? Oiga, yo soy bien chamba, ¿ya? Entonces, borracho. Bueno, sí, sí. Eso sí lo aceptamos. Bueno, sin insultar tampoco, ¿no? Bueno, bueno. Yo propongo que deberíamos aceptar. Aparte, obviamente, vamos a ganar. Bueno, y en el... en el rarísimo caso, que no ganemos bueno es un fin de semana, nada más. Ahí está, ahí está. Piñata, pero ecuánime. Bien. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Aceptan o no? Bueno, Macarena tiene razón. Es solo un fin de semana. Además, vamos a ganar. Bueno, el jurado me parece confiable. A mí también. Yo creo que deberían haber más mujeres, ¿no? Por igualdad. Ay, tú cállate, progre. ¿Qué dices? ¿Aceptamos o no? ¿Aceptamos? ¡Ay, ay, ay! ¡No se diga más! ¡A prepararnos para la competencia! ¡González! 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 ¡González contra González! ¡Eso! ¡González contra González! ¡González contra González! ¿Qué era, papá? Por él, lo comento. Ah, ya. Un ratito. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, para acá. Sí. A ver. Ya. Es un poco fuerte. Espera, espera, espera. Tienen que... Tienen que firmar acá. Ah, ¿qué es eso ahora? Es la conformidad de la penalidad. Si alguno de nosotros se niega a cumplir con el castigo, tiene que pagar una multa. ¡Un millón de dólares! ¿Y de dónde van a sacar tanta plata? Obviamente no lo tenemos, pero no nos vamos a echar para atrás. Ah, bueno. Si se sienten tan seguros, entonces den su casa como penalidad. Jamás les entregaremos nuestra casa. ¡Perfecto! ¡Familia ganamos por Wallcover! ¡No, no, no! ¡Anulemos la penalidad! ¿De acuerdo con la BB? Muy bien. ¡Nosotros somos gente de palabra! ¡Nosotros también! Bueno, se anula entonces. ¡Perfecto! ¿Cuánto tiempo tenemos? Nosotros ya estamos listos, ¿sí o no, familia? A mí me falta pulir un poco mi numerito. ¿El ancianito también va a participar? Lo que se ve no se pregunta. ¿Qué? No, pero es que... ¡Esa pregunta no se pregunta! Mejor no me defiendas, ¿eh? Además, la idea es que nos enfrentemos todos, los Maldini y Montalbán contra todos los González. Espera, espera. ¿Todos contra todos? Claro. Piñata, ya dijo. Con ti ya no estoy hablando, ordinario. Bueno, ¿les parece que nos encontremos aquí mañana? Hecho. ¡Hecho! Váyanse haciendo la idea de la derrota. Sí, si no se presentan, lo entenderemos. Fuera de acá, microbuseros de Quinta. ¡Ay! ¡Ah, oye, lechuzabieja! ¡Los vamos a reholcar! ¡Ah, eso lo veremos! Bueno, vamos, familia. Espera, espera, espera. La firma de conformidad del concurso. Ah, bueno. Sin penalidad. Sin penalidad. Sin penalidad. Ahí está. Ahí está. Listo. Es un trato. Listo. ¿Para qué penalidad? ¿Para qué penalidad? Bien. Genial. Nos retiramos. Esto se pone bueno. Esto se pone caliente. Vamos a llevar fácil la vaina. A los hechos. Fácil, la vaina, por supuesto. No se va a establecer la diferencia. Así es, tranquilo, así. Mándese uno ahí. Joel. Ah. Cuéntame. ¿Con quién te vas a retar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a bailar? ¿Vas a cantar? ¿Qué cosa vas a hacer, chico? Ah, no. Ya sé. Pero no me dejes con la intriga, chico. Dime algo. Aló, señor Montalbán. ¿Qué se le ofrece? No debimos aceptar ese reto. Por favor, y demostrarle a esos tercermundistas que les tenemos miedo de ninguna manera. A ver, pero si te parecen tan despreciables, ¿por qué te importa lo que piensan? No se trata de lo que piensan. Se trata de quién tiene el poder aquí. ¿Poder de qué? ¿Sobre qué? A ver cómo te explico, hermanita. Se trata de demostrarles que los Maldín y Montalbán somos superiores a ellos en todo nivel. Así ellos sabrán cuál es su lugar y nos respetarán como debe ser. ¡Qué tontería! Bueno, ¿ya pensaron qué número van a presentar? No tengo ni idea, yo. Uff, a mí me estalla la cabeza. A mí se me revuelve el estómago. Debe ser la resaca. Voy a mi cuarto a ver qué número voy a hacer. Má Karen, espera, espera. Dime con franqueza. ¿Tan mal estábamos? A ver, te lo voy a resumir en dos palabras. Diablos azules. Permiso. ¡Feric Susan! Buenas, buenas. ¿Trajiste lo que te pedí? Así es. Usted ordena y yo obedezco, chico. El video de las cámaras de seguridad. Así es, mi doña. Cosa más grande la vida. Conéctalo. ¿Estamos listos, chicos, chicas? Vamos a darle. Nosotros somos una mejor familia. ¡Ay, la familia, la familia! ¡Ay, la familia, la familia! ¡Los montalvales agarran a ustedes en todo! ¡Ah, por favor! ¡Ni chupas agarran! ¡Nosotros no hacemos ese tipo de escándalos! ¡Ay, nos juntamos! ¡Sí, sí, sí! ¡La verdad es que nos sobran las clases! ¡Ay, me sobran las clases! ¡No es una marginal de p***! ¡Pongan la actividad que quieran! ¡Nosotros le ganamos! ¡Y cualquier deporte! ¡Cualquier actividad! ¡Nosotros nos lo hacemos! ¡Ah, así que nos retas, ¿no? ¡La actividad que tú quieras! ¡Y nosotros, le ganamos! ¡Muy bien! ¡Aceptamos el repos! Vamos a hacer morderes a todos los 365. ¡Muy bien! ¡A aceptamos el repos! ¡AH! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!